Los 5 mejores altavoces Bluetooth del mercado, Anker líder en calidad y rendimiento. Recientemente adquirí el altavoz inalámbrico Bluetooth Anker Soundcore 2 y debo decir que estoy impresionado. La batería de 24 horas es realmente útil, ya que puedo llevarlo conmigo durante todo el día sin preocuparme por cargarlo constantemente. Además, la protección contra el agua Ipx 7 proporciona tranquilidad en caso de que sea expuesto a la lluvia o salpicaduras. Pero lo que más me gusta es el sonido, los graves son enormes gracias a los dos controladores de graves, lo que hace que escuchar música sea una experiencia increíblemente inmersiva. Definitivamente recomiendo este altavoz a cualquiera que busque calidad de sonido portátil. Acabo de comprar el Anker altavoz Bluetooth Soundcore Mini y estoy muy satisfecho con mi decisión. Es un altavoz portátil de excelente calidad de sonido, con bajos mejorados y una duración de batería de hasta 15 horas. Lo he probado con mi iPhone, iPad y Samsung y la conexión Bluetooth es rápida y confiable, con un rango de hasta 20 metros. Además, su diseño compacto lo hace ideal para llevarlo a cualquier lugar. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que busque un altavoz portátil de alta calidad. He probado el altavoz portátil Soundcore Anker Motion Boom y estoy impresionado. La calidad del sonido es increíble, gracias a su diafragma de titanio y su tecnología Basup, que potencia los sonidos graves. Además, es resistente al agua IPS 7, lo que lo hace perfecto para usar en la playa o en el camping. Lo mejor de todo es que puedes usarlo durante 24 horas sin necesidad de recargarlo. Y la app que lo acompaña es genial, para personalizar el sonido. Definitivamente recomiendo este altavoz Bluetooth para todas las ocasiones al aire libre. Estoy super impresionado con el Anker Soundcore Boost Altavoz Bluetooth Upgrade. Este altavoz portátil de Anker es absolutamente increíble, y me ha dejado sorprendido por su calidad de sonido. El Basup realmente hace la diferencia en la calidad de los bajos, y la batería dura hasta 12 horas. Además, la opción de ecualización personalizada en su app la hace muy útil en situaciones donde se requiere ajustar el sonido específicamente para ciertas situaciones. El emparejamiento estéreo, es muy fácil de hacer y funciona muy bien. La IPS 7 es una característica increíble para el uso al aire libre. Recomiendo ampliamente el Anker Soundcore Boost como uno de los mejores altavoces portátiles en el mercado. Estoy muy impresionado con los Anker Power Conf Altavoces Bluetooth para conferencias. La calidad del sonido es excelente, y la grabación de sonido mejorada, es muy útil para las reuniones remotas. Los 6 micrófonos integrados aseguran que todos en la llamada pueden escucharme claramente, y la batería de conectividad Boost M permite utilizarlos durante todo el día sin preocuparme por la carga. El tamaño compacto y portátil y el diseño negro atractivo los hacen perfectos para llevarlos conmigo a todas partes. Sin duda recomendaría estos altavoces para cualquier persona que necesite un mejor audio en sus reuniones remotas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.